Bienvenidos, soy Borca Fernández Mínguez, coach y psicólogo educativo. Tengo cierta inquietud por descubrir hacia dónde va el mundo tecnológico y su aplicación en educación. Estaré por aquí para ayudarte en esta experiencia de aprendizaje del INTEF sobre la evolución de la web. Mucho ha cambiado el panorama en internet desde aquellas primeras utilidades para el envío de correos electrónicos o visualizaciones de páginas web estáticas. Ahora utilizamos la web para viajar, cocinar, relacionarnos o aprender en una modalidad formativa del INTEF. ¿Cuál ha sido la evolución de la web? ¿Cómo se han dado estos cambios significativos que nos han traído a una situación que poco tiene que ver con la inicial de la década de los 80 en el siglo pasado? Si llevas tiempo en la red, puede ser que hayas conocido toda esta evolución. Desde aquella web 1.0 más plana, en la que poca interacción se daba, a la web 2.0, donde lo social hizo presencia, o la web 3.0 en la que el contenido y el conocimiento se relacionan de una forma más eficiente. Una evolución interesante si te apasiona el mundo de la tecnología, pero que no se podrá comparar a lo que está por llegar. La web 4.0 se presenta como más viva, más personal y eficaz que planteará nuevas formas de interacción, disfrutando de ella en el día a día. La web 1.0, la primera de las webs que se desarrolló, consistía en ser la forma más básica de web, con navegadores muy pobres a nivel estético era solo lectura. La web 2.0 surge en 2004 como resultado de la evolución de la tecnología. Surgieron del éxito de las .com, que generaron páginas más dinámicas. La evolución importante de la web 2.0 es que supone un punto de encuentro y relación más allá de aquellas webs tradicionales y estáticas. El término web 3.0 se identifica como la web semántica. La principal diferencia de esta versión con la 2.0 es el tipo de participante y las herramientas que se utilizan. La 2.0 tiene como principal agente a la persona que usa internet, que escribe artículos en su blog, por ejemplo. En la 3.0 se incorporan diversos formatos para compartir la información. Con esta transformación se permite la actualización y dinamismo. ¿Ha llegado ya la web 4.0? No está claro. Quizás esté empezando, aunque tendrán que pasar algunos años para que se consolide y nos muestre su potencial. La web 4.0 pretende avanzar mediante el uso de nuevas tecnologías que permitirán un nivel de interacción más completo y personalizado. Te pediremos que realices un producto final relacionado con los hitos más importantes en tu opinión de la evolución de la web. Cuando lo hayas completado podrás conseguir una credencial digital que reconocerá el objetivo de aprendizaje alcanzado en el curso. Así como tu trabajo en la adquisición y desarrollo de la competencia 5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas del área 5 resolución de problemas del marco común de competencia digital docente. Anímate a descubrir la evolución de la web. Hazlo en este curso. Como ves, la web nace, crece, se reproduce y sigue creciendo. Nos vemos en la web. ¡Gracias!